Juan Enríquez, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchísimas gracias, Paula. Juan, iniciemos contando un poco de esto de la genómica, que es a lo que usted se dedica. ¿En qué consiste? Mira, la genómica es un idioma igual que el chino, el francés o el español. Y en vez de hablar con las palabras, las 29 letras de ABCs, hablamos con las cuatro letras del código genético, del ADN. Y entonces esas cuatro letritas te determinan cómo crece una planta, que construye una raíz, que haga un tallito, que haga unas hojitas, que haga unas frutitas. Si le cambias esas letritas, pues un limón se vuelve una lima, o se vuelve una toronja, o se vuelve una naranja. Entonces, en la medida en que entendemos el código genético, la genómica, entendemos que el ser humano tiene un genoma, son 3.2 mil millones de letritas. Las vacas tienen un genoma, el maíz tiene un genoma, y vamos entendiendo cómo funciona la vida. Y ahí hablamos un poco de temas como la salud, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con algo que usted estaba diciendo que vienen realmente mezclas que todavía no nos imaginamos? Entre ellas, ¿con oro? ¿Con qué más? Mira, hay criaturas que están empezando a ver cuál es la diferencia entre lo que vive y lo que muere. Entonces, una cosa que no entiende la gente todavía es que ya entendemos, por ejemplo, si le quitas todos los genes a la forma de vida más chiquita del mundo, acabas con una forma de vida mínima. Y eso lo hicimos hace dos años. Y entonces, la diferencia entre lo que está vivo y lo que está muerto es ese programa. Si le metes esos genes, esta cosa vive. Si le quitas uno, esta cosa es una cosa inorgánica. Entonces, una vez que entiendes a la vida como eso, entonces puedes añadirle diferentes tipos de materiales. Puedes meterle oro, puedes meterle cables, puedes meterle una serie de cosas, y empezar a modificar formas de vida. Eso suena muy extraño hasta que te das cuenta que eso lo hemos hecho con los seres humanos mucho tiempo. Le colocamos, pues, diferentes tipos de manos o diferentes tipos de pantorrillas hechas de metal o hechas de madera o hechas de sustancias cada vez más sofisticadas. Entonces, metemos aquí marcapasos. Entonces, somos nosotros criaturas que ya traemos adentro titanio, que ya traemos adentro electrónicos, que ya traemos adentro cómputo. Y eso lo vamos a explorar mucho más lejos y de manera mucho más interesante. ¿Y qué pasa cuando las empresas comienzan a entender que, digamos, ese consumidor o esas personas, esos clientes, no están, digamos, conformes simplemente con ese ADN de sus productos, sino que también quieren transformarlos y hacer parte, incluso hasta de su diseño? Mira, hemos estado modificando el ADN de las cosas durante miles de años. Entonces, en Colombia han estado modificando el ADN del café para que sea mejor y mejor y mejor. Han estado modificando el ADN de las flores para que vuelan mejor, para que duren más tiempo, para que sean más altas, para que sean más rojas, para que sean más blancas. Hay todo tipo de movimientos. La diferencia hoy en día es que, al entender la genómica, ya no lo hacemos al azar. Ya no son cruces de ver qué pasa si este y este lo cruzamos. Sino que, es decir, este gen de aquí le permite crecer más, este gen de aquí le permite más olor, este gen de aquí le permite más esto. Y eso lo vamos a aplicar de manera muy amplia. Desde la biotecnología también, ¿no? Sí. Es la biotecnología entendida en un sentido muy amplio. Es el código de vida que podemos modificar con virus, podemos modificarlo con proteínas, podemos modificarlo con código genético, podemos modificarlo con el medio ambiente, podemos modificarlo con microbios. Entonces, tenemos una mesa de ajedrez con seis o siete niveles. Y uno puede modificar el código de vida moviendo esta pieza o esta o esta o esta. Háblenos un poco de lo que significa ese propósito de vida. Digamos, lo de entender cómo se transforma, pero sobre todo, ¿hacia dónde va? Toda esta vertiginosa forma cambiante en este momento del ADN de las cosas. Mira, yo creo que apenas, primero tenemos que entender que el ser humano es la única especie en este planeta que está tratando de entender su propio código, su propio libro. Entonces, un delfín, por inteligente que sea, o un gatito, no está pensando de qué estoy hecho, cómo estoy programado, cómo cambio mi programación. Y nosotros estamos pensando en eso y eso nos hace una super especie con una serie de responsabilidades que no tiene ninguna otra especie en este planeta. Es un sopor poder y es un poder que nos empieza a dejar entender cómo crece algo, cómo vive algo, cómo muere algo. Cómo no se enferma. Cómo no se enferma, cómo uno se vacuna, cómo uno puede colocar una ampolleta para tener mayor altura, de dónde vienen los ojos verdes. Todo tipo de preguntas que son absolutamente fundamentales. Y ese cambio o manipulación haría que cambien también las diferentes carreras, profesiones o incluso aún no dimensionamos ese cambio lo que va a generar incluso hasta en el mundo empresarial, ¿no? Mira, el ejemplo que uso es si alguien hubiera llegado a Medellín en 1980 y en medio de todos los problemas de Medellín les hubiera dicho va a haber una inmensa creación de riqueza y lo que tienen que hacer en este momento, lo más importante que tienen que hacer es cambiar los programas de las universidades para que los niños entiendan programación de cómputo, mundo digital, unos y ceros. Y esto va a cambiar todas las profesiones que hay, desde el periodismo, la industria, todo lo que hay de fotografía, la agricultura. Ahora, hubiera parecido un poco extraño. Lo que creo que es importante que se dé cuenta la gente en Medellín y en Colombia es que la habilidad para entender y modificar el código de vida va a cambiar todas las empresas del planeta a una escala inconcebible para nosotros. Finalmente, ¿qué es lo que ha pasado, digamos, con esa evolución incluso de la impresora 3D? ¿Cómo eso afecta a la industria? ¿Cómo la impacta? Mira, yo creo que no nos imaginamos lo que es tener una impresora en 3D. Digo, es de lo tonto que me falta una piececita de ajedrez. Entonces, en vez de ir a comprar otro juego de ajedrez, imprimes esa pieza en casa. Hasta vi unos lentes hermosos en una fábrica o en una botica en París. Entonces, le tomas fotos de varios lados y mandas imprimirlos en tu casa para que estén ahí antes de que llegues. Pero no te gustó el color, entonces le cambiaste el color. Y querías cambiarle un poquito el diseño, entonces hiciste los lentes perfectos para ti, del tamaño perfecto, tomando fotos de eso. Y eso lleva preguntas de propiedad intelectual, lleva preguntas de dónde van a fabricarse las cosas, quién es dueño de qué propiedad, va a haber una abundancia de cosas. Porque al poder imprimir todo, te cuesta lo mismo imprimir un Volkswagen que imprimir un Maserati. Entonces, perfectamente factible que todo el mundo traiga Maseratis. Y ahí la transformación del mundo empresarial. De verdad, Juanque, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios. Un gran placer, Paula.